Parece que arde Troya, entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. Todo indica que estalló una guerra de dimes y diretes entre la un pareja de casados. Hace unos días, Lorenzo escribió, Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía. Y ahora Chiquis publicó este mensaje que no menciona a Lorenzo, pero parece una clara respuesta a él. Me engañaste una vez, dos veces, hasta tres veces, pero no dejaré que me vuelvas a engañar. Bueno, Dios mío, ¿qué es eso? Pero para señores, después de todo esto, sale la luz, sale esa luz al final del túnel. Para mí fue la foto que acaba de postear Chiquis en su Instagram. Vayan a verla por ahora, Vanessa, adelante. Ay, sí, ¿verdad? Aquí es muy sexy, está muy liberada, la verdad que sí. Pero estas vacaciones están en Tulum, y realmente parece que no puede salir de este círculo que tiene con Lorenzo. Además, ella es una mujer que se llena la boca diciendo que es muy directa, como su mamá. Pero su mamá sí decía nombres y apellidos, y yo creo que ella quería ya dejar este juego y platicar al respecto, porque mientras ella siga hablando, se siguen tirando en directa, pero el divorcio está exactamente igual. Pero bueno, primero ella pone el mensaje de quién es Janine, y se llena la boca diciendo que es su nueva yo, pero después le contesta directamente a Lorenzo con el mensaje que pudimos ver, diciendo que no le engañó una, ni dos, ni tres veces, o sea, hasta tres veces. Y de hecho, mucha gente está llegando a decir que estás muy tóxica. Por todo esto también, Lorenzo Méndez simplemente puso un versículo de la Biblia que dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es como, no sé, es como una cosa muy diferente, pero esto pica y se extiende. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.